Nosotros al inicio del año habíamos planteado un programa de capacitación que tenía que ver con capacitaciones internas del personal, de los concejales, como así también diversos programas de formación tendientes a interactuar fundamentalmente con la sociedad y capacitaciones para distintos sectores. Se llevaron a cabo capacitaciones con los concejales, con los viceintendentes, pero bueno, en el mes de marzo con la pandemia y con el COVID tuvimos que cambiar la forma en que la llevábamos adelante. Esto implicó no solo que tuviéramos que cambiar la manera de hacerlo, hacerlo de manera virtual, sino también rever un poco las temáticas que teníamos previstas con esta situación. En ese sentido, en particular, el programa del Consejo Estudiantil, que tiene como eje esta presencia que los estudiantes secundarios puedan vivir lo que es la labor legislativa, no tenía sentido realizarlo en este contexto y hacerlo de manera virtual. Por eso se repensó el programa de capacitación también apuntado a los jóvenes. Así que bueno, hoy lo que hicimos fue repasar cuáles han sido los resultados de las diferentes capacitaciones que se han realizado en estos meses y sobre todo proyectar hasta en los próximos meses cuál es la agenda de trabajo y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados y estamos muy contentos de seguir trabajando en este sentido, haciendo foco en la capacitación y todo esto en el marco de un plan que lo abarca y contiene este plan de capacitación que es el programa del Gobierno Abierto. Nosotros hacemos siempre trabajos de revisión de procedimientos y de actualización de saberes y de incorporación de nuevas tecnologías al personal, que es esto específicamente lo que nos pidió hoy de poder desarrollar y que bueno, en este tiempo lo iremos haciendo con distintas temáticas y la inicial va a ser justamente un espacio de participación del personal, de incluir a todo el personal y aparte vamos a continuar con una serie también de capacitaciones hacia jóvenes, ya no tan jóvenes como los secundarios, sino trabajar también con jóvenes que están vinculadas a la formación universitaria. Por eso decidimos focalizar nuestro trabajo en capacitaciones que les brinden herramientas para que el día de mañana cuando vuelvan a las escuelas puedan sobrellevar mejor su trabajo como centros estudiantes y como estudiantes, por eso trabajamos como hijo Fulvia, liderazgo, motivación, resolución de conflictos, vamos a trabajar trabajo en equipo, estuvimos trabajando todo lo que es economía, género y trabajo, celiaquía, alimentación saludable y las emociones y los jóvenes en tiempos de pandemia. Que son todas temáticas que nos fueron solicitando los chicos, lo que hace que nos encontremos con que hay una necesidad de tener charlas y capacitaciones fuera de la escuela y que estamos trabajando en nuevas propuestas de acercar el Consejo Deliberante a los jóvenes y que vean que están las puertas abiertas para poder participar, para acercarse y hacer la propuesta de sus ideas.